Una madre de familia denunció públicamente un caso de negligencia médica en el hospital Eliste de Irapuato. Dolores López Rivera contó que el pasado domingo su hija Nayeli Martínez López, quien tenía tres meses de embarazo, llegó a Eliste de Irapuato para que le hicieran un legrado pues había perdido a su hijo. Ahí le informaron que los quirófanos estaban inhabilitados y ni siquiera tenían guantes de látex. ¿Por qué no sirven quirófanos? No sirven, de hecho no tenían ni guantes de látex porque los andaban consiguiendo. O sea yo no sé qué se trata, digo pues no hay dinero o qué. Las enfermeras y doctoras de Eliste comentaron que mandarían a Nayeli a una clínica particular. Pero el servicio que le dieron cuando llegó fue malo porque como paciente la debieron, aunque sea una silla le hubieran dado, pero adentro, adentro de, no en la sala de espera. Dolores explicó que la trasladaron a la clínica materno infantil de Irapuato, entraron por la sala de urgencias atravesando una sala más y al final terminaron en la sala de espera de la clínica y ahí les hicieron esperar aún más todo esto mientras Nayeli cargaba su propia bolsa de suero intravenoso. Y ahí estuvimos esperando a que la atendieran, ella con su suero deteniéndolo, llorando por su pena. Sí, y le hicieron esperar hasta que le tomaran datos y todo para que la atendieran. Es humillante, como le digo, es humillante para mi hija porque ella está pagando por un servicio que no le están dando. Después de una hora una enfermera revisó sus signos vitales y posteriormente la pasó a consulta médica. Le digo, no se vale porque ella ya venía directamente a que le dieran una cama, sí, para que la canalizaran para lo que le iban a hacer. La madre dijo que habló con la trabajadora social del hospital materno infantil y la respuesta fue que tenía que seguir el protocolo de atención que se aplica a todos los pacientes. Sin embargo, la madre alega que el directivo del Issste ya había dialogado con los directivos de la clínica para que su hija fuera atendida de manera inmediata. Yo sí entré a trabajo social y le dije que, pues, cómo era posible de que mi hija estaba esperando a que la atendieran, si ella venía directamente del Issste, que ya había hablado con el directivo, pues, para que la pasaran. Y le dijeron que no, pues, tenía que seguir. Le digo, a ver, vayas usted a sentar con una bata de hospital, vayas a sentar ahí a la sala de espera, a exponerse a que todo el mundo la vea. O sea, yo digo que no es justo. Tras los hechos, la madre explicó que interpondrá una denuncia penal en contra del Issste de Irapuato y finalizó al mencionar que actualmente su hija sigue en la clínica hospital materno infantil, recuperándose del grado. Edith Domínguez, Zona Fran. ¡Gracias!